Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadin Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles una linda campanita hecha con material reciclado. Los dejo con la lista de materiales. Bueno amigos, les pedí un piquito de botella. Aquí está con su respectiva tapa. Aquí a este yo le hice un pequeño borde. En otras ocasiones ya les he explicado que este bordecito lo hacemos con la plancha caliente. Vamos a colocar nuestra plancha y vamos a hacer este movimiento y a girar para que nos dé este bordecito. Nos queda el recipiente más firme y con mejor terminado en la punta. También podemos hacer, si no la queremos transparente como la traigo en esta ocasión, podemos hacerla pintando con una pintura de vitral nuestro pico que en otra ocasión les enseñé la forma de realizarlo. Aplicamos el producto que en este caso sería nuestro vitral y vamos a hacerle movimientos en este sentido y lo colocamos así en una basecita para que escurra el exceso de pintura y luego nuevamente en esta forma para que la pintura se seque. Entonces, aquí en esta ocasión lo voy a hacer en este envase transparente. Vamos a coger, traemos, yo ya tengo listo este cordoncito y en la punta le he puesto este cascabelito. Entonces, vamos a tomar medida de que nos quede un poquito salido el cascabel que nos sirva del tope que nos da el sonido para la campana. Entonces, vamos a retirar nuestra tapita y con nuestro pirógrafo vamos a poner el calor y vamos a hacer un pequeño orificio en todo el centro de nuestra tapita. ¿Cuál es el fin de este orificio? Simplemente que nos entre forzadito nuestro cordón y poderlo fijar de esta forma. Listo, ya tenemos acá. Entonces, vamos a medir nuestro orificio y lo vamos a dejar acá. Vamos a tomar nuestro piquito. Vamos a dejar esto aquí a un ladito, un momento. Vamos a tomar nuestro pegante universal y vamos a aplicar a la altura que yo deseo colocar mi millaré. Tapamos. Esto lo podemos hacer también con silicona líquida. Aquí tenemos nuestro millaré. Yo ya tengo el pedacito cortado, ya lo medí. Entonces, vamos a colocarlo. Vamos a pegarle aquí en la unión otro puntico de pegante universal. También lo podemos hacer con silicona líquida, con silicona caliente no, porque nos puede dañar nuestro envase de pez. Entonces, ya tenemos acá. Vamos a colocar nuestra tapa, introducir nuestro pendón y vamos a colocarlo acá. Ahora, el orificio nos debe quedar un poquitico forzado para que lo podamos fijar nuestro cordoncito. Aquí damos unas puntaditas de silicona. Y vamos a fijarlo. Y aprovechando, vamos a coger aquí nuestra parte superior. Cogemos un cordoncito de color plateado o dorado. Y vamos a introducirlo, que nos va a servir para colgar nuestra campanita. Aquí hacemos ya presión. Y ya tenemos aquí nuestra campanita semiarmada. Para darle un toque más decorativo, vamos a coger bordeador dorado y vamos a hacerle unas pequeñas puntos o la decoración que a mí más me llame la atención. Para darle un realce a la campana. Vamos a abrir un poquitico acá. La boca de nuestro bordeador, porque está tapadita. Vamos a tapar, porque no nos quiere sacar. Cuando esto nos pasa es que a lo mejor hay algún pedazo seco dentro de nuestra boquilla y no deja que pase bien el producto. Entonces vamos a destapar nuestro recipiente. Vamos a limpiarlo. Y quitar, porque puede ser una mínima cantidad, pero no nos deja bajar el producto. Entonces, damos unos pequeños golpecitos. y colocamos la decoración. Si te has perdido algún paso de esta hermosa manualidad, puedes volver a repetir en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar a través de mis redes sociales, Creaciones Yamora, Manualidades y Más, o Yadi Morales Medina, al teléfono 311-891-6962, 537-8426, en la ciudad de Bogotá. Tenemos cursos y seminarios permanentes sobre FOMI, FOMI 3D, reciclaje, técnicas mixtas, confecciones. Aquí se nos zafa un poquito el cordoncito, no importa. Ya ahorita volvemos y lo rectificamos. Y aquí tenemos la decoración. Vamos nuevamente con mucho cuidado porque ya tenemos nuestra decoración y está fresca a nuevamente rectificar el pegue de nuestro cordón. Entonces, nuevamente producimos, colocamos nuestro cordoncito que nos quede aprisionado en el orificio que hicimos. Esperamos un momento nuestra silicona se seque un poquito. Retiramos excesos de hilos de silicona. Enroscamos nuestra tapita y aquí para decoración final yo he recortado una poncetia en FOMI que la voy a colocar aquí en la parte superior. Ya sea, amigos, nos ha quedado nuestra manualidad terminada. Podemos colocar estas campanitas en nuestro árbol o en la entrada de nuestra casa que con el sonido del cascabel nos da un toque muy especial en nuestra casa de decoración. Recuerden, amigos, que si se perdieron algún paso de esta manualidad nos pueden ubicar nuevamente en el canal de YouTube Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar en el teléfono 311-891-6962 redes sociales Creaciones de Amor a Manualidades o Más o en mi Facebook personal Javi Morales Medina. Espero les haya gustado la manualidad. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!